Votar es construir. ¿Qué votamos? En las próximas elecciones de la provincia de Córdoba vamos a votar candidatos y candidatas a gobernador o gobernadora y vice, legisladores por distrito único y por departamento, y tribunal de cuentas provincial. Además, en la ciudad de San Francisco votamos candidatos y candidatas a intendente, concejales y tribunal de cuenta municipal. ¿Por qué votamos? Porque en el artículo 1 de la Constitución Nacional se establece que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Además, en su artículo 37 se establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligado. ¿Cuándo votamos? El domingo 12 de mayo de 8 a 18 horas. ¿Dónde? Si querés saber dónde votás, podés consultar el padrón electoral de la provincia de Córdoba en dondevoto.justiciacordoba.gov.ar Ingresando tu DNI y seleccionando el género, obtendrás los datos necesarios. Escuela, número de mesa, número de orden en el padrón y el ejemplar de DNI con el que tenés que presentarte. ¿Quiénes votamos? Todas las personas mayores de 16 años o que los cumplan hasta el 12 de mayo inclusive y estén inscriptas en el padrón. Los documentos habilitantes para votar son Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI Libreta Verde, DNI Libreta Celeste, DNI Tarjeta del DNI Libreta Celeste, Nuevo DNI Digital. ¿Cómo votamos? Identifica la mesa según las iniciales de tu apellido o número de mesa. Entrega el documento a la autoridad de mesa de votación. Retirá la boleta única cuando la autoridad de mesa la entregue. Ingresá a la cabina de votación y marcá las opciones deseadas. Doblá la boleta única según las indicaciones al dorso. Retirá de la cabina e ingresá la boleta única en la urna. Firmá el padrón. Retirá el documento y la contancia de votación. La boleta única para las próximas elecciones en la ciudad de San Francisco se compone de 7 columnas y 15 filas. La primera columna está destinada a votar por una lista completa, en caso que el elector o electora así lo desee. La segunda, tercera, cuarta y quinta columnas están destinadas a los cargos a nivel provincial. La sexta y séptima columna están destinadas a los cargos a nivel municipal. Cada fila representa un partido o alianza política. Es importante que sepas que no todas las listas presentan candidatos a todas las categorías. Tu voto será considerado válido cuando realices una cruz, tilde o símbolo similar en el casillero correspondiente para cada categoría de candidatos o candidatas o en el casillero correspondiente al partido o alianza política en el caso de querer votar por lista completa. En el caso de que realices más de una marca en una misma categoría, es decir, en una misma columna, tu voto será considerado nulo para esa categoría. Además de saber cómo votar, es importante que conozcas a quiénes vas a votar. Es por eso que te desafiamos a investigar cómo se componen las listas y cuáles son sus propuestas. Votar es construir. Puentes enteros. 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 Gracias por ver el video.